Elementos de la Guardia Nacional rescataron a 119 migrantes de diversas nacionalidades en el Istmo de Tehuantepec. El operativo ocurrió sobre la carretera Oaxaca-Tehuantepec a la altura de San Pedro Totolapa, donde la Guardia Nacional inspeccionó un camión que transportaba más de 100 personas asesinadas. El conductor del vehículo procedente de Tuxla Gutiérrez Chiapas fue detenido, mientras que a las personas rescatadas se les brindó alimentos y bebidas además de atención médica y después fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración. Para Cuadratino Oaxaca, Antonio Juárez.